En primer lugar, ¿qué es la urticaria? Pues la urticaria es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de abones, angioedema o ambos. Es decir, que en un paciente podemos encontrar que solo presente abones, solo angioedema o estas dos lesiones elementales. ¿Y qué sería la lesión elemental, el abón? Pues el abón se define como una lesión eritematoedematosa debido a la extravasación de edema a un nivel de dermis superficial que, por lo general, el centro va a ser de color rosado y más pálido y tiene un eritema circunflejo. Una característica fundamental, y es por lo que se quejan nuestros pacientes, es porque pican, son en ocasiones extremadamente pruriginosos y, además, son evanescentes. No van a durar nunca más de 24 horas. A diferencia, el angioedema sí que suelen durar más de 24 horas, por lo general 72. La inflamación va a ser a un nivel mucho más profundo y, por tanto, más que picor, el paciente lo que se va a quejar es de dolor o de sensación de quemazón. Aquí vemos pacientes con esta lesión elemental, con el abón, que puede variar en tamaño, puede ser desde milímetros hasta lesiones de gran tamaño, que pueden coalecer formando grandes placas. Aquí vemos ese centro más claro y ese eritema circunflejo. El contorno puede ser de tipo anular o formas arciformes, más policíclicas. Y en este artículo, precisamente, mencionan que, cuando nosotros estamos ante un paciente que tiene esta lesión elemental, el abón, no siempre se va a tratar de una urticaria. El diagnóstico diferencial, si veis aquí, se tendría que establecer con todas estas entidades, entre las que destacamos la urticaria vasculitis o los síndromes autoinflamatorios de causa hereditaria, como son los síndromes asociados a criopirinas. Y en ellos sí que van a asociar otra serie de sintomatología, como puede ser fiebre, dolor articular, astenia o ya síndromes hereditarios, como el síndrome de Schnitzer. Así, por ejemplo, en este caso, tenemos dos pacientes con esta lesión elemental, con el abón. ¿Y en cuál de ellos diríamos que tiene una urticaria? Pues, en el caso de la izquierda, la evolución no fue de 24 horas, fue de más de 48, 72 horas. Dejaba un pigmento, una lesión residual, que eso no es típico del abón. Y se trataba, cuando nosotros ya hicimos una biopsia, se veía una necrosis fibrinoide del endotelio vascular. Y se trataba, en este caso, de una urticaria vasculitis, que es muy característico por eso, porque deja una pigmentación residual, que el abón no la dejaría, y además dura más de 24 horas. Por tanto, no es abón cuando las lesiones duran más de 24 horas, cuando dejan una pigmentación residual o cuando se acompañan de más lesiones, como pueden ser vesículas, ampollas, descamación. Por ejemplo, en una fase inicial de un penfigo de ampolloso, pues es verdad que el paciente nos puede confundir, porque tienen unas lesiones muy pruriginosas, pueden debutar con abones, pero en su evolución ya vamos a ver estas vesículas. En este caso, sí que sería necesario realizar una biopsia. En cuanto a la clasificación, es muy sencilla. Se establece que el tiempo de evolución va a marcar esa diferenciación y distinguimos entre urticaria aguda, cuando dura menos de seis semanas, y urticaria crónica, cuando ya dura más de seis semanas. Dentro de las urticarias crónicas, a su vez, distinguimos estas dos entidades. La urticaria crónica espontánea, que representa la mayoría de las urticarias crónicas, hasta el 70% de los casos, y se define como la aparición de abones o angioedema a diario o casi a diario durante seis semanas. Y el otro grupo sería las urticarias inducibles, en el que aquí ya sí identificamos un desencadenante claro. Esta diapositiva me parece importante, porque cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene una urticaria, pues fijaros que hasta el 50% de las ocasiones, esta urticaria a los seis meses va a desaparecer, pero en un porcentaje no desdeñable de casos, en un 30%, persiste más allá de los tres años y en un 10% más de los cinco años. Entonces, es una enfermedad que puede ser crónica y que, además, como suele afectar a gente joven entre los 20 y los 40 años, puede ser muy incapacitante en su día a día, interfiriendo mucho en su vida laboral y en su vida social. ¿Quién es el responsable? En este caso sería el mastocito. El mastocito es una célula prolifotencial y, si os fijáis aquí, tiene un núcleo muy grande y el citoplasma está cargado de una cantidad ingente de vacuolas que, al estimularlo, liberan toda esta cantidad de citoquinas, histaminas, interleuquinas y, al final, lo que nosotros vemos en el paciente es que va a presentar un eritema, precisamente, fundamentalmente porque la histamina produce esta vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular y, por eso, las lesiones son de tipo edematoso y, además, se produce una estimulación de las terminaciones nerviosas y, por eso, el paciente refiere el prurito. Al mastocito se le puede activar por una activación no inmunológica y destacar aquí, por ejemplo, pues determinados opiáceos, como pueden ser la morfina o la codeína o determinados medicamentos, los aines, pueden estimular este mastocito y que, al final, libere la histamina. Por eso, cuando nosotros hacemos una historia clínica en el paciente de urticaria, siempre tenemos que preguntar por la toma de medicamentos. También las infecciones pueden ser desencadenantes de la liberación de histamina. Y, aparte de esta vía no inmunológica, encontramos otra vía inmunológica en la que el representante máximo sería la inmunoglobulina E. Aquí podemos verlo, como podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de una urticaria crónica espontánea, autoanticuerpos que actúen frente a la inmunoglobulina E o bien autoanticuerpos frente al receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E o ya bien antígenos ya identificados que actúan sobre esta inmunoglobulina E ya sensibilizada previamente. Cuando nosotros hacemos la historia clínica del paciente, tenemos que recoger toda esta serie de ítems. Y es muy importante preguntar por el momento de aparición de la urticaria, la forma y el tamaño de la forma, la frecuencia de esos sabones. En ocasiones, pues podemos incluso pintarlos con un boli y al día siguiente citar al paciente y ver si el sabón dura 24 horas o ha desaparecido. Se asocia a síntomas, como pueden ser fiebre, astenia o dolor articular, antecedentes personales y familiares. Si está desencadenando por determinados estímulos, como pueden ser estímulos físicos, calor, frío. Si está relacionado con determinadas aficiones, si aparece el fin de semana o, por ejemplo, en las mujeres con el ciclo menstrual. Muy importante reflejar siempre la historia clínica si toma fármacos. Acordaros de los antiinflamatorios no esteroideos, del ácido acetilsalicílico o del IECA, en el caso del angiodema, que lo pueden producir. Si está relacionado con que el paciente, sobre todo, presente en ese momento alguna infección de vías altas o extracciones dentarias o está en un periodo de mucho estrés, que lo pueden desencadenar ese proceso de urticaria. Y luego, si el paciente, pues, ha tenido ya episodios previos, si ha sido tratado previamente y cómo ha respondido. A la hora de pedir pruebas, yo me acuerdo de reciente que a los pacientes, pues, se les complicaba un poco la vida porque se les pedía una cantidad enorme de pruebas y al final, a la hora de la verdad, pues, casi nada era positivo. Entonces, en función de lo que a día de hoy reflejan todas las guías, podemos decir que en la urticaria aguda no habría que pedir nada y en una urticaria crónica espontánea tan solo con un hemograma y reactantes de fase aguda, bien PCR o velocidad de sedimentación globular sería suficiente. Si nos vamos ya al artículo que os comentaba de la revista Allergy de 2018, fijaros, aquí os dice cómo en la urticaria crónica espontánea, tan solo el hemograma y los reactantes de fase aguda. Ahora bien, si ya estamos en un hospital de tercer nivel o en una consulta especializada de urticaria, pues, ya sí vamos a pedir una serie de pruebas complementarias, como pueden ser perfil tiroideo, porque muchas de estas urticarias se relacionan con una base autoinmune o una dieta libre en pseudoalergenos. Ya serían, pues, pruebas más específicas, una vez que tenemos la historia clínica, pues, mucho más orientada. Y en el caso de que ya estamos entre una urticaria inducible, ya se recurriría a las pruebas de provocación. Por tanto, cuando estamos buscando un paciente con una urticaria crónica, acordaros siempre en la historia clínica de reflejar si toma fármacos, si está asociado con algún cuadro infeccioso o si el paciente presenta alguna enfermedad autoinmune, sobre todo alteraciones a nivel del tiroides. A la hora de medir a estos pacientes, pues, a día de hoy existen herramientas, existen distintas escalas con las que podemos cuantificar el grado de esta urticaria, como son el UAS, Urticaria Activity Score, en el caso de la urticaria crónica espontánea, y el angiodema. Y en el caso del angiodema, el angiodema Activity Score. El UAS es muy fácil de realizar en la consulta, aunque es verdad que no siempre se hace, pero es muy sencillo, tan solo se mide la presencia, el número de abones y la intensidad de ese frurito. Y si lo pasamos a lo largo de la semana, sería al UAS de siete días y podemos diferenciar entre una urticaria leve, una urticaria moderada y una urticaria severa. En cuanto al manejo terapéutico, pues, a grosso modo, cualquier tipo de urticaria se va a tratar de la misma manera. A día de hoy, lo que nosotros pretendemos es un completo control del paciente que tiene urticaria. No vale con que el paciente lo tengamos con episodios de manera esporádica, tendríamos que dejarlo limpio. Siempre eliminar agentes agravantes, acordaros, infecciones, AINES, y luego ya sí pasaríamos al tratamiento sintomático. En cuanto al tratamiento, al algoritmo terapéutico, de nuevo, basándonos en esta guía, se recogen estas cuatro líneas y, en primer lugar, empezaríamos siempre con antihistamínicos de segunda generación, a dosis licenciadas. Si después de dos o cuatro semanas el paciente sigue sintomático y no responde, fijaros, podemos subir los niveles del antihistamínico hasta por cuatro. Y ya, si el paciente después de dos o cuatro semanas sigue sin responder, ya sí pasaríamos al tratamiento más novedoso de omalizumab. En caso de que no respondiera tampoco a omalizumab, pues, ya se pondría como cuarto nivel ciclosporina. Esto sí que ha cambiado respecto a los últimos años, porque antes al mismo nivel estaban ciclosporina y omalizumab. Y ahora ya sí se pasa a omalizumab en primer lugar y, de hecho, es el único que está aprobado para la urticaria crónica espontánea en ficha técnica. ¿Qué antihistamínico elegir? Pues, en primer lugar, siempre, acordaros, tenemos que elegir antihistamínicos H1 selectivos o de segunda generación. Los antihistamínicos sedantes los tenemos que dejar a un lado. Al paciente le tenemos que recomendar que el antihistamínico lo tiene que hacer de manera continuada. No vale lo de que hoy me tomo una pastilla, me va a salir un abón, lo dejo… No, lo tiene que hacer de manera continuada. No hay estudios controlados que sugieran superioridad de un antihistamínico frente a otro, así que un poco cada uno que va… Bueno, pues, vamos cambiando. Y es verdad que a algún paciente le puede resultar mejor uno y a otro le resulta mejor otro. Entonces, es bueno ir cambiando, pero siempre el mismo antihistamínico. Por eso, no debemos combinar antihistamínicos. Lo que aparecía en el protocolo terapéutico de aumentar la dosis hasta por cuatro se basa en este artículo, en el que se ve cómo a dosis licenciada se controla hasta un 45% de los pacientes, pero, sin embargo, si aumentamos esa dosis hasta por cuatro, hasta en dos tercios de los pacientes controlaríamos los síntomas. Y aquí quería traeros esta guía americana en la que, bueno, si bien la guía que comentaba del allergy dice que no debemos utilizar nunca antihistamínicos sedantes, pues, en esta guía todavía siguen poniendo aquí que se puede utilizar un antihistamínicos sedantes a la hora de, por ejemplo, de irse a la cama. Pero ya os digo que la tendencia a día de hoy es no utilizar nunca antihistamínicos sedantes, porque interfiere nada más en la fase REM y, al final, no estás beneficiando en absoluto a tu paciente, no te está aportando ningún beneficio. Recalcar que en las dos primeras líneas terapéuticas eres donde estuváis vosotros cuando administramos tanto un antihistamínicos de segunda generación a dosis licenciada o cuando lo multiplicamos esa dosis hasta por cuatro, el tratamiento lo hacéis vosotros. Y ahora ya sí, cuando no responden, ya sí que habría que derivarlo a un centro de atención especializada. También comentaros que, si bien, en general, los corticoides están contraindicados, sí se permite, en caso de exacerbaciones, en cualquiera de las cuatro escalas terapéuticas, los podemos utilizar, pero en un plazo corto, no más de diez días. Y como tratamiento novedoso, al decir algunas palabras de omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se une a la fracción constante de la inmunoglobulina E, que es un tratamiento que ya lleva mucho tiempo en el mercado. Desde 2003 fue aprobado para el asma y desde el año 2014 para la urticaria crónica espontánea refractaria a tratamiento en pacientes mayores de 12 años. En general, es un fármaco muy cómodo de utilizar. Se administra 300 miligramos cada cuatro semanas. La dosis es fija, independiente del peso del paciente y es un fármaco que es muy bien tolerado y que apenas presenta efectos secundarios. Tan solo destacaros, pues, reacciones locales en el punto de inoculación, cefalea y poco más. Por tanto, en el tratamiento de la urticaria aguda, acordaros antihistamínicos de segunda generación, nunca antihistamínicos sedantes, que podamos multiplicar la dosis esta por cuatro y que, en casos severos, podemos recurrir a un corticoide, pero siempre pautas cortas. Y en la urticaria crónica, si el paciente no responde después de haber aumentado esa dosis de antihistamínicos, ya recurriríamos a lo malizumab. Para concluir, simplemente recordar que la urticaria crónica, la lesión elemental va a ser el ambión y el angioedema, que hablamos de urticaria crónica espontánea cuando dura más de seis semanas, que hasta el 1% de la población puede sufrir algún episodio de urticaria, que aquí es fundamental hacer una historia clínica completa y detallada. Las pruebas analíticas, acordaros que las tenemos que simplificar, un hemograma y reactantes de fase aguda serían suficientes. Tenemos herramientas para medir la urticaria, el UAS7, y que el tratamiento, fundamentalmente, se basa en antihistamínicos de segunda generación, que los podemos multiplicar hasta por cuatro y que, en caso de no responder, ya recurriríamos a lo malizumab.